Yeah, el Sinfín Records, es el Sonner, va No visto tumbado ni entubado, visto mis pecados He visto volar mis sueños, irse en un caballo al lado de mi musa Mi música y mi única chica, chica de ti Depende lo que siente y este fabrica Magnificas líricas el día a día en el hit-hat La vida es una poesía y la mía es un drama en rap Pero rap, perros raptaron Rápidamente raparon a la gente, rapearon, lavaron tu mente Vivo de frente al presente en modo de improvisación Pues el pasado no volverá, el futuro es solo una ilusión Una canción, un tema que quema mi ecosistema La vida conserva un lema que disfruta mientras puedas Pues cuando menos lo esperas la esperanza te traiciona Pues hasta eso la confianza depende de otra persona Y no hay buenos ni malos por más raros, son solo instintos Aquí solo hay humanos luchando por algo distinto Quieras o no, la vida no va a tu manera Quieras o no, no vuelve a ser lo que antes era Quisiera olvidarla, la vida se vuelve a ser una poesía Se vuelve a ser una poesía Y mira quien diría hoy día, sin fin mi poesía Hip hop mi dinastía en que cabía y salía agonía Caía y me levantaba más fuerte, la vista al frente No le temo a la muerte, aprendí que es cuestión de suerte Somos amor dependientes o no somos simplemente Entre mentes simples se distingue el que en verdad lo siente Miente si quieres sentirte gente o llora pa' sentirte humano Hermano que quitó la muerte hermano Que me ha dado el barrio y me extendió su mano Para del fango sacarme 17 años, ojos extraños ¿Quieres amarme? Calarme, probarme, darme alas Para luego cortarlas y buscarlas Y en las drogas pa' hallarlas ganchadas Son mamadas, escribo hasta que sangre las palabras Fumo hasta que salga el sol, si duermo habrá puñaladas La distancia que se para no es nada aunque estés tan lejos No se para el tiempo y vivo con miedo a no vernos viejos Quieres o no, la vida no va a tu manera Quieres o no, no vuelve a ser lo que antes era Quisiera olvidarla, la vida se vuelve a ser una poesía Se vuelve a ser una poesía Quieres o no, la vida no va a tu manera Quieres o no, no vuelve a ser lo que antes era Quisiera olvidarla, la vida se vuelve a ser una poesía Se vuelve a ser una poesía